Navidad Navidad, Navidad, llega Navidad Es tan divertido las campanas escuchar Navidad, Navidad, llega Navidad Es tan divertido las campanas escuchar Pasear en trineo con nieve alrededor Vamos por el campo sonriendo con amor Campanas al sonar en esta Navidad Alegran nuestras almas haciéndonos cantar Navidad, Navidad, llega Navidad Es tan divertido las campanas escuchar Navidad, Navidad, llega Navidad Es tan divertido las campanas escuchar Pasear en trineo con nieve alrededor Vamos por el campo sonriendo con amor Campanas al sonar en esta Navidad Alegran nuestras almas haciéndonos cantar Navidad, Navidad, llega Navidad Es tan divertido las campanas escuchar Navidad, Navidad, llega Navidad Es tan divertido las campanas escuchar Arreglando los salones Fa la 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 Es el tiempo de canciones Fa la 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 Entonamos villancicos Fa la 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 Todos juntos disfrutamos Todos juntos disfrutamos Fa la 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 Arreglando los salones Fa la 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 Es el tiempo de canciones Fa la 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 Entonamos villancicos Fa la 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 Todos juntos disfrutamos Fa la 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 ¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va Sus ruedas van girando ya El camión de bomberos avanzando va Por toda la ciudad ¿Ahora qué te parece si jugamos? Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como... ¡Yo también lo escucho! ¡Hace... ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace... ¡La sirena del camión hace... Por toda la ciudad ¡Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como... ¡Hace... ¡Splash, splash, splash! ¡Splash, splash, splash! ¡Yujú! Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como... ¡Oh! ¡Es swish, swish, swish! Los limpia para brisas hacen... Swish, 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 swish Los limpia para brisas hacen... Swish, 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 swish Por toda la ciudad El bombero del camión hace... Swish, 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 swish El bombero del camión hace... Swish, swish, swish Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad ¡Esto fue muy divertido! ¡Sí, así es! ¡Lo fue! ¡Gracias, señor bombero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me duele mucho Uh, 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 uh Me lastimé la rodilla ¡Auch! Con agua te enjuago Agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Abra una banda Banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, mami Estoy mejor ¡Gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me duele mucho Bu, 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 bu Me lastimé No se siente bien Hielo usaremos Hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda Banda, banda Banda Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, papá Sí, papá Estoy mejor ¡Gracias! Me corté el dedo El dedo El dedo Lastimada Ella está ¡Sangre! ¡Uh! Lo envolveremos Con una toalla Presiona bien Por un minuto Todos Ahora una banda 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 Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Estoy mejor ¡Gracias, mamá! A revisarlos Bú, bu, bu Ahora no lloran ¿Cómo están? Bien nos sentimos Mucho mejor Gracias, papitos Por ayudarnos La, 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 la La, la, la La, 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 la La, la, la La, la ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche Un poco de azúcar En la licuadora y... No, no, no Un poco de pan Unto mermelada Que eso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer un...? No No, no, no Ma, ma, ma Chom, chom, chom Danos ya Yum, yum, yum Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC Guardé juguetes, hice todo ya Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer un...? No No, no, no ¿Podemos comer espinacas? Jajajaja Jajajaja Mami Y podemos ir al patio, es tan soleado hoy En los columpios y el arenero, mami, dime que sí Digo que no, solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos, hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! El bebé, duru-duru-tú, tiburón, duru-duru-tú El bebé, duru-duru-tú, tiburón A jugar, duru-duru-tú, a jugar, duru-duru-tú A jugar, duru-duru-tú, te divertirás La mamá, duru-duru-tú, tiburón, duru-duru-tú La mamá turuturutu, tiburón A bailar turuturutu, a bailar turuturutu A bailar turuturutu, a bailar El papa turuturutu, tiburón turuturutu El papa turuturutu, tiburón A nadar turuturutu, a nadar turuturutu A nadar turuturutu, aquí y allá El hermano tuturutu, tiburón tuturutu El hermano tuturutu, tiburón La pelota tuturutu, lanzala tuturutu No dejes tuturutu, que caiga ¡Muy bien! La hermana tuturutu, tiburón tuturutu La hermana tuturutu, tiburón tuturutu Tómate turuturutu, una foto turuturutu Tómatela turuturutu, clic 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 Es el fin turuturutu, es el fin turuturutu Es el fin turuturutu, es el fin Du 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 Cinco bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Cuatro bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Tres bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Dos bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Un bebé saltaban en la cama El se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Apresúrense todos Iremos a un divertido paseo ¡Es hora de otra aventura! Todos abróchense los cinturones Las ruedas van a girar Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad Vamos a jugar Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con M ¡Oh, oh, yo sé! ¡Es un mono! ¡Ja, ja, ja! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va Charlando va, charlando va El mono del autobús charlando va Por toda la ciudad ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con G ¡Muy bien! ¡Oh, oh, lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woohoo! El gato en el autobús Hace miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau El gato en el autobús Hace miau, miau, miau Por toda la ciudad Aquí va una más Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con L Mmm... Déjame ver ¡Ajá! Lo tengo Es un león Son puntos para ti Es nuestro amigo el león El león en el autobús Rugiendo va Rugiendo va Rugiendo va El león en el autobús Rugiendo va Por toda la ciudad Los animales del autobús Alegres van Alegres van Alegres van Los animales del autobús Alegres van Por toda la ciudad Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por toda la ciudad Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro, tres, dos, uno Cuatro ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco ahora solo quedan tres ranas Tres, dos, uno Tres ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco ahora solo quedan dos ranas Tres, dos, uno Dos ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco ahora solo queda una rana Una Una rana moteada sentada sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco ahora ya no quedan más ranas Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaba uno en la cama y el más pequeño dijo a moverse Muy buenas noches Bueno, la cama y el más pequeño dijo a moverse Híkolidíborg dígoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Poli, una muñeca enferma Tenía mi rapido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara ta-ta Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli, mande a dormir Esa muñequita Él le recetó Una pílbora Volveré en la mañana Si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma Tenía mi rapido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara ta-ta Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli, mande a dormir Esa muñequita Él le recetó Una pílbora Volveré en la mañana Si lo haré, lo haré Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar el camino Hacia el otro lado Puedes ser seguro Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar el camino Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy Y a Peter Pan Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Los huesos Huesos Secos Los huesos Huesos Secos Los huesos Huesos Secos Sacudes Sus huesos El dedo conecta con el hueso del pie El hueso del pie conecta con el tobillo El hueso del tobillo conecta la pierna Sacudes sus huesos El hueso de la pierna conecta la rodilla El hueso de la rodilla conecta el muslo El hueso del muslo conecta la cadera Sacudes sus huesos Los huesos Huesos Secos Los huesos Huesos Secos Los huesos Huesos Secos Sacudes sus huesos El hueso de la cadera conecta la espalda El hueso de la espalda conecta el cuello El hueso del cuello conecta la cabeza Sacudes sus huesos El hueso del dedo conecta la mano El hueso de la mano conecta el brazo El hueso del brazo conecta el hombro Sacudes sus huesos Los huesos Los huesos Huesos van a caminar Sacudes sus huesos ¡Hompty Dumpty! Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno, Mercurio es el más pequeño cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter es el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Lluvia, vete y arreglarse Regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete y arregresa otro día Lluvia, vete y arregresa otro día Mi hermanito quiere jugar Mi hermanita quiere jugar Lluvia, vete y arregresa otro día Lluvia, vete y arregresa otro día Mi hermanita quiere jugar Lluvia, vete y arregresa otro día ¡Suscríbete al canal! Yankee Dodo Grande, escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dodo Dulce y así, Yankee Dodo Grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Dodo Dulce y así, Yankee Dodo Grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dodo Dulce y así, Yankee Dodo Grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papi Dodo Papi Dodo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami Dodo, Mami Dodo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano Dodo Hermano Dodo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano Dodo Hermano Dodo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby Dodo Baby Dodo, Baby Dodo El viejo rey Kohl era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kohl y sus tres violinistas El viejo rey Kohl era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kohl y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kohl y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kohl y sus tres violinistas Centeno, cuatro y veinte aves cocinaron un pastel, cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar, oh qué rico platillo para ofrecer al rey. El rey estaba en su casa contando su dinero, la reina en el salón comiendo pan y miel, la creada en el jardín tendiendo la ropa, cuando bajó un ave y picó su nariz. Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno, cuatro y veinte aves cocinaron un pastel, cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar, oh qué rico platillo para ofrecer al rey. El rey estaba en su casa contando su dinero, la reina en el salón comiendo pan y miel, la creada en el jardín tendiendo la ropa, cuando bajó un ave y picó su nariz. La creada en el jardín tendiendo la ropa, cuando bajó un ave y picó su nariz. Diddle, diddle, don't play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, don't play mi joyón Diddle, diddle, don't play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, don't play mi joyón I had to go Neverland, don't play mi joyón Mellä Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Lleva los calientes y come de a montón Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Oh, el gran duque de York, tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York, tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más